Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a Linares, vamos al embalse Ancoa Vamos a pasar a buscar a la prima Y nada, bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube Suscríbase, dale a la campanita y que lo pase muy bien Estamos en la comuna de Cabrero y hemos venido a buscar a mi prima Hola prima, ¿cómo estás? Hola, bienito Es que Samuel no me ha grabado, nunca se aviva Cuidado No se enamoren, ella tiene nombre Y en este punto hay un control de las personas de la municipalidad de Linares Con carabineros que van a verificar que usted cumpla con todos los protocolos necesarios Para poder tener un acceso seguro a los atractivos turísticos de la zona Hola Buenas tardes ¿De Cabrero? ¿De Cabrero? Sí En Bar San Juan ¿Ya? Gracias Saliendo del control, bueno esta es la parte buena de la carretera Ármese de paciencia porque luego en unos minutos vamos a enfrentar el duro recorrer de un camino pedregoso Hola, vamos rumbo a la Embar Sancoa, voy con mi prima Hola Primera vez que vamos a hacer los paseos juntos con Esteban y Samuel Vamos a conocer ya como va la bota turística Vamos a agachar muchas cosas muy lindas, muy hermosas, muy bonitas Sigan con nosotros en este video Muestremos el paisaje Llegamos a una parte del camino que está, no está pavimentada, está riqueada solamente Así que se pone un poquito más incómodo el viaje, pero lo nada Ideal que en el futuro puedan pavimentar el camino acá Porque hay un alto tráfico de vehículos Entonces sería bueno para la gente que vive acá De Linares, 57 kilómetros de la cordillera, hasta donde vamos, hasta el Embar Sancoa ¿Qué ponen ese balneario? Esos son balnearios ¿Tenés de todo aquí o es una playa? No es un balneario ¿Tenés de todo aquí o no? Estar acá a uno de los que hacemos, es de todas las piedras Sí Cualmente Nos vamos a devolver ahora a la Embar San Joa Porque nos habíamos equivocado en el camino Pregunte a un señor Aquí Cerca de Donde hice la última grabación y nos decía que para arriba hay un lugar que se llama PGRay, que igual es lindo, pero nosotros vamos al embalse Ancoa hoy día así que nos vamos a devolver a menos 30 kilómetros a donde estaba el control de carabineros y vamos a tomar el camino que corresponde Este es el embalse Ancoa, llegamos después de mucho rato, nos perdimos, quedamos sin combustible, etc, etc Aquí estamos, un embalse construido en el año 1957, bueno, un tono importante es que el camino quede rápido así que preferentemente venían vehículos 4x4 y si no pueden, bueno, el vehículo que tengan, pero despacito, despacito El embalse Ancoa se ubica a 45 kilómetros al oriente de Linares con un largo de 6,5 kilómetros entre el muro y la cola, que se extiende hasta las inmediaciones de la Reserva Nacional Villotos del Melado Existen 4 miradores para la visita de turistas y senderos para trekking, bicicletas y cabalgatas hacia los cajones cordilleranos ¿Qué significa Ancoa? Riachuelo D En su extremo inferior tiene unos terrazos feraces, llamados Vegas Dancoa Parece el nombre con tracción Dancacoa, cuerpo de lechuza Quiero tomarme un segundo para destacar esa roca que está allá al fondo como suspendida Este es el mirador Mañío y dice claramente acá que es un recinto fiscal que está prohibido acercarse a la orilla y le practica deportes náuticos Para quienes vienen acá, es un lugar bonito, quizás invita a practicar deportes Pero las autoridades dicen que es peligroso Así que está prohibido hacer deporte náutico Vamos a revisar un poquito lo que es el río Que está muy encajonado al parecer en este punto Si ya estás aquí, bueno, saca tus mejores fotos Pero por sobre todas las cosas, haz la mejor de las contemplaciones ¡Gracias! ¡Gracias!